Hoy, Las Casas del Olvido. Medellín ostenta una condición despreciable. Es la segunda ciudad en Colombia con mayor número de casos de desplazamiento forzado intraurbano. Las bandas del sector, todo lo destruyeron, hasta lo construido en cemento, fruto de 17 años de trabajo, de dedicación. Después de eso no he podido volver a regresar.